La vida fuera del planeta Tierra ha inquietado por muchos años a los científicos, a los militares, a los gobernantes mundiales, a toda la población. Algunos investigadores han afirmado que somos visitados, que constantemente vienen seres a nuestro planeta. Incluso, algunos afirman que viven entre nosotros. Otros, más aventurados, especulan que nuestros líderes son parte de esta raza de seres que no solo nos visitan, sino que nos dominan. Sin embargo, todo el que estudia y se atreve a decir estas teorías es considerado loco, esquizofrénico, desequilibrado mental. Y tachan sus investigaciones como amarillismos, noticias falsas, intenciones de querer solamente llamar la atención. Pero cuando una mente brillante o un reconocido catedrático habla sobre el asunto, entonces allí todo cambia. Hoy presentamos... Nos visitan los extraterrestres. Una nave está próxima, afirma astrónomo de Harvard. Bienvenidos a su canal favorito, El Misterio Misterioso. Hoy presentamos... Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su canal favorito, El Misterio Misterioso. Abraham Lu es uno de los astrónomos más, más famosos del mundo. Y ha escandalizado a toda la comunidad científica al afirmar con estudios y ecuaciones que una nave espacial extraterrestre ha venido a nuestro sistema solar en una misión de reconocimiento. Así es, estimados suscriptores de este canal. El director del Instituto de Astronomía de la Universidad de Harvard, Abraham Lu, conocido como Abilu, ha declarado que la Tierra no es el único planeta con vida inteligente en el universo. No estamos solos. Pensar lo contrario sería arrogante de nuestra parte como seres humanos. Como él dice, hay que verdaderamente tener modestia cósmica y no creernos realmente tan especiales. Y es que, amigo suscriptor, vivimos en un tiempo especial para encontrar respuestas a las clásicas preguntas que tenemos sobre el universo. Este astrónomo afirma que existen muchas razones para creer que no estamos solos. Y la primera de ellas, amigo suscriptor, es que nosotros, los seres humanos, existimos en este planeta. Y la segunda es que el satélite Kepler enseñó a los astrónomos, a los científicos, que un cuarto de las estrellas de la Vía Láctea tienen un planeta como la Tierra. Ahora, imagínate tú esta cifra, esta gráfica mental de que un cuarto de las estrellas de nuestra Vía Láctea tienen planetas similares a nuestro hermoso planeta Tierra, con condiciones químicas muy similares para que la vida se pueda desarrollar, amigo suscriptor. Además, este científico, este astrónomo, ha desarrollado diversas ecuaciones muy complejas y sistemas aritméticos con los cuales él sustenta la idea de que una nave espacial o parte de ella puede estar volando más allá de la órbita de Júpiter. Evidentemente, las ideas de este astrónomo han dejado a los colegas completamente desconcertados, ya que él es un renombrado astrónomo que lleva más de 30 años dando clases en prestigiosas universidades, tiene publicados 700 y pico artículos sobre fenómenos astrofísicos, ajenos por completo al amarillismo, al sensacionalismo. Sin embargo, amigo suscriptor, La presencia de un objeto muy extraño que tiene intrigada a la población científica es la razón de ser el fundamento, lo que investiga este astrónomo del cual estamos hablando. Todo guarda relación con un objeto de nombre Oumuamua. Oumuamua, el objeto que tiene un nombre hawaiano, que significa explorador. Descubierto, fíjate nada más, a finales del 2017 que hasta ahora trae a todos vueltos, locos, de la cabeza a todos los científicos. Ellos creen que se trata de una roca, algunos afirman, una roca que se desprendió de alguna estrella en fusión, o de un cometa, o que es un cometa que deambula por nuestro sistema solar. Sin embargo, nuestro amigo Abilu y su compañero Shmuel Biali no opinan lo mismo. Y publicaron un artículo donde sostienen que este objeto, el Oumuamua, Oumuamua, es una vela luminosa, así como lo escuchas, amigo suscriptor. Que es una vela luminosa, que es un objeto que está flotando en el espacio interestelar, pero que es escombros de un equipo tecnológico avanzado. Dicen ellos que si se tratara de un objeto errante al azar, pues cada sistema solar tendría que producir miles de millones de estos objetos. Sin embargo, este objeto es especial. Debe ser artificial, señalanos este astrónomo. Podría ser, incluso se atreven a firmar, una sonda en misión de reconocimiento, una misión dirigida desde algún punto distante del universo para investigarnos, analizarnos, para ver cómo somos los seres humanos, qué estamos haciendo en este planeta. Así como nosotros enviamos sondas a Marte, a la Luna, mandamos sondas que viajan ya fuera del sistema solar para explorarlo. De esta manera igual, civilizaciones inteligentes pueden estar haciendo lo mismo con nosotros. Dice este astrónomo que este objeto que ha estudiado es un objeto extraño, que cambia bruscamente de brillo, algo que pues no es lógico en ese tipo de objeto si fuese un cometa. Considera que para ser un mero asteroide, el objeto se mueve demasiado rápido, como si existiera una fuerza adicional al objeto, que lo empujara y actuara sobre este. Aunque no se puede asegurar de forma absoluta el origen extraterrestre de Oumuamua, Luke dice que es muy difícil pensar que pueda tratarse de otra cosa. La comunidad científica lo ha desacreditado, dice que es sensacionalismo, que solamente busca publicidad, lo han criticado duramente al experto de Harvard. Sin embargo, el astrónomo no se ha echado atrás, al contrario, ha retado a la comunidad científica. Evidentemente que hay una especie de cerrazón en los seres humanos, las mentes cerradas para abrirnos a una nueva posibilidad cósmica. Si un reconocido astrónomo no es, no son aceptadas sus teorías, ¿qué podemos esperar el resto de los mortales? Sin embargo, este astrónomo ratifica ratifica que mientras no se compruebe una explicación natural para este fenómeno, para este objeto que está allí, él no va a quitar el dedo del renglón al afirmar que es un objeto artificial. Yo considero, amigo suscriptor, que si nos encontramos y descubriéramos seres inteligentes, eso cambiaría radicalmente la imagen de lo que somos, de lo que representamos. Además, las inteligencias extraterrestres podrían multiplicar nuestro conocimiento de forma difícil de cuantificar. El simple hecho de saber que no estamos solos en el universo cambiará completamente nuestra vida, nuestra forma de existir. Tal vez por esto, amigo, tal vez por esto hay organizaciones secretas en nuestro país que se encargan de desprestigiar, ridiculizar y ocultar todas estas cuestiones. ¿Por qué? Porque esto cambiaría completamente todo. Si hay vida fuera del planeta, entonces cuestiones como los países, cuestiones dejarían de existir. Nos veríamos como una sola población, la población mundial, como un solo conjunto en vez de países, la raza humana, conviviendo con otras razas a lo largo y ancho del universo. Cambiaría profundamente la religión, la política, la economía. Y bueno, amigos, pues seguiremos investigando más cerca de este fenómeno, de este objeto que está allí presente. Esto fue el tema de hoy. Si les gustó el tema, compártan el video, suscríbanse a este canal. Los invito a visitar mi segundo canal, Claudio Arturo Vlogs, Misterios y Más. Voy a dejar el link aquí en la descripción para que podamos revisar otras temáticas. Bueno, y mandamos un caduros saludo a nuestra fiel suscriptora Perita Martín, a nuestra amiga Nayeli Torres, a Nancy Núñez, un fuerte abrazo para todos ellos, a Patricia Cabrera, también un saludo para la Lore Sánchez, un saludo también para nuestra amiga Verónica Miret, que pues bueno, han estado comentando en nuestros últimos videos en este canal. Si te gustó este video, te invito a suscribirte a este canal. No olvides compartir este video con todos tus amigos. Yo me despido, no sin antes recordarles que... ¡El misterio está a la vuelta de la esquina! ¡Suscríbete al canal!